Unicel con yeso y un poco de estuco se convirtió en tabiques blancos, resistentes y bonitos, los vamos a pintar del color que sea, no importa, lo que importa es que quede ahí, se tapó aquí, este unicel es de un centímetro y medio de grueso y se convirtió en una capa de concreto con acabado de estuco, así se convirtió y con dos luces led de remate, ahí estamos en contacto, todo se puede hacer, hay que utilizar el material el más delgadito como el sheetrock, es lo mismo sheetrock como en Estados Unidos, ahí estamos en contacto, así se convirtió, estaba bien feo, aquí lo veremos en el video, primeramente Dios.